Un reciente estudio revela que el 60% de los millennials entran en pánico cuando no encuentran su teléfono celular. Javier Árvales Trens, director senior de Ipsos Perú, señaló que el 94% de los millennials es el unauta. Álvarez presentó el estudio denominado Millennials, generación intensamente conectada y expresiva. Durante el VIII Congreso de Negocios de la Era Digital, NEO 2019, evento organizado por Seminarium Perú y el IAB, el celular se ha convertido en parte trascendental en nuestra vida, a tal punto que es lo primero que muchas veces tomamos en la mañana, o que en caso de olvidarnos de él, somos capaces de regresar a nuestras casas solo para tenerlo de vuelta con nosotros. Son fenómenos que explican el por qué 6 de cada 10 millennials manifiestan entrar en pánico cuando no encuentran su celular, dijo. En su ponencia en el Congreso de Negocios en la Era Digital, Álvarez destacó que el 80% de las personas de dicha generación utilizan su celular mientras están en el auto o el transporte público, seguido del uso en las colas, que es del 87%, mientras ven televisión un 79% e incluso cuando caminan de un 76%. En lo que respecta a las actitudes de los millennials hacia el smartphone, el 85% indica que suelen revisar constantemente su móvil, mientras que el 69% mata el tiempo. Asimismo, el 43% de esta generación utiliza su smartphone para chatear por mensajería instantánea, un 26% para llamar y otro 21% para estar en redes sociales e implantó el término millennials whatsapperos, dedicado a quienes usan la plataforma de mensajería instantánea, siendo el whatsapp usado por el 96% de los millennials. De este total, el 85% envía mensajes de audio y el 98% los recibe. En lo que respecta a la forma de comunicación a través de esta red, el 76% usa emojis, 61% stickers, 29% gifs y solo un 3% prefiere escribir un texto.